Una de las maravillas más asombrosas de la naturaleza es la manera como las mariposas se alimentan. Su fuente principal de energía proviene del néctar de las flores. Pero, ¿cómo hacen para recogerlo? En las mariposas, el aparato bucal forma una estructura especial llamada proboscide o también espiritrompa. Es una especie de tubo en espiral que utilizan para alcanzar el néctar del interior de las flores. Se podría comparar a las pajitas que utilizamos cuando tomamos un refresco. Cuando una mariposa se posa en una flor, extiende su proboscide. Con esta herramienta increíble, las mariposas llegan hasta el fondo de las flores para alcanzar el néctar, dulce y nutritivo, que allí se acumula y así pueden succionarlo. El néctar es una fuente de nutrientes y energía. Es vital para la supervivencia de las mariposas.